Hola a todos, bienvenidos a Cinemática, aquí con Vivir en el Poblado. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, Iván Ovando, él es el director fundador de Cosmovisión, pero hoy vamos a hablar con él por una película que nos trae a las pantallas acá en Colombia, que es precisamente Me Llevarás en Ti. ¿Y esta es tu primera película? Como película de cine, sí. Como director, ya dirigí varios seriados, hace muchos años dirigí lo que se llamaba El Lebrano, que fue muy famoso en ese entonces, y me acuerdo mucho reggae, en esa época me acuerdo 38 puntos de reggae, eso fue en el año 42, 93, después dirigí otro que se llamaba Solo Este, que eran más o menos tantos mil capítulos, y ya, por lo demás, hay muchas otras cosas, pero... ¿Y sigues con tu tema musical Slowly, o ya no? Ya no, hace varios años que lo llegué, que también era un programa que presentaba y dirigía, es porque yo soy músico. Sí. Sí, yo dirigía muchas cosas. Multifacético, tenemos un multifacético. Esta es una película que se trata de un emprendedor muy significativo e importante para la ciudad de Medellín, para Antioquia, para Colombia como tal, porque él trajo la aviación, trajo la navegación, acá en nuestro país, y yo quería saber, porque viendo la película, se trata de un emprendedor, usted también es considerado un emprendedor muy importante de la ciudad, incluso recibió una mención, si no estoy mal, es la de Don Juan... ¿Cómo era que se...? Sí. Se llamaba Don Juan... Sí, que tú no te acuerdas, es grave, pero yo... Ajá. A mí que me dio la mención, es gravísimo. Juan del Corral. Juan del Corral. Eso fue en el 2017. Sí. Y solamente se la dan a esas personas que llevan un repertorio, una carrera grande de dedicarle a nuestro país, en cuanto al emprendimiento. Entonces veía esa historia de Gonzalo Mejía y la suya, y uno encuentra como tal vez ese... Sí, esa conexión. Yo, mira, Natalia, yo tengo un código genético de emprendimiento que tenía mi padre. Entonces, digamos que nací y me crié en la casa de un emprendedor, de una persona que no sucedió, que no había nada imposible, que había que trabajar mucho, pero que todo se podía hacer, que le gustaban las cosas grandes. Yo me creé así. Entonces, de pronto, cuando tú te criás en un hogar de esos, de pronto hasta se te pega. Sí. Cuando yo veo o llevo la historia de Gonzalo Mejía, a través de un libro que es el libro Héctor Mejía, yo vi un hombre parecido a mi padre, pero ese año pasado. Sí. Y una de las cosas era mucho más difíciles, porque hoy en día ser emprendedor, digamos que es más fácil, porque estamos en un mundo de comodidad, hay cosas que mantenemos a la mano, pero en la época de Gonzalo Mejía ser un emprendedor, es fácil ser un héroe, porque en esa época las cosas eran realmente muy duras. ¿Y su trayectoria también marcaba un poquito más? Porque ahora hay muchos emprendedores, pero también hay demasiada competitividad. Sí, en esa época no había tanta gente y la gente no era tan preparada, no tenía exceso a viajar tanto. Pero igual, digamos que este señor, don Gonzalo, es un hombre que a principios de 1900, tranquilo y dulzamente se hubiera podido quedar en Europa, porque tenía fortuna para quedarse, pero digamos por las circunstancias de la vida y yo creo que también por su decisión propia, se viene a Colombia y toma la decisión de traerle cosas a Colombia que Colombia les necesitaba. Entonces digamos que de alguna manera empieza, por ejemplo, una muy simple para que entendamos. Hoy en día, viajar de Cartagena a Beijing toma 12 horas en carro, ir de aquí apartado creo que dura más o menos 9 horas, pero creo que a partir del año entrante, si no estoy mal, dentro de 4 o 5 meses, el viaje en carro apartado va a demorarse 4 horas y media porque estaba haciendo un túnel de 11 kilómetros. 4 horas y media un carro aquí. Pero en 1906, para venir de la costa, o sea, del Mara a Medellín. Díaz. Había que coger un barco en Portocolomia y montarse en ese barco que viajaba por el Magdalena arriba arriba y que tenía que parar a cargar leña porque era un barco de vapor. Entonces tenía que parar puerto por puerto y andaba despacito, despacito, despacito. La verdad te he hecho cuenta de las 9 días de navegación entre Puerto de Colombia y Puerto de Río o Onda, depende de para donde fueras. Si ibas para Bogotá te quedaba más fácil onda, si ibas para Medellín te quedaba más para el Puerto de Río. Y desde ahí tenías que coger a los Moemune y vendiste 3 o 4 días más, según para donde fueras, si era para Manizales, para Medellín, para Cali, etc. Y no hay otra alternativa, porque no había carreteras, ni había aviones. Las dificultades. Este señor lo primero que dice es, hombre, ¿y por qué no? ¿Por qué no cambiamos? Estos barcos de vapor, le ponemos esas helices que tienen los aviones invertidas, le propuso esto a este señor Ford, Henry Ford, hicieron unos experimentos en París y con eso montaba la primera empresa de ferries en Nueva York. Entonces esos ferries eran los que comunicaban en el Gran Manhattan, que hoy en día pues están comunicados por puentes, en ese entonces no estaban los puentes. Entonces para ir de la zona de Queens o del Bronx o de todo esto, al grano, él creó esa empresa. Luego trajo esto de ferries a cabo y bajó el tiempo a 3 horas, perdón, a 3 días. ¿Cierto? Que eso es significativo. Totalmente significativo. Y luego, ayer más tarde, dice, pero es que hay que hacer la carretera. Una carretera que vuelvo y te digo, apenas la vamos a terminar el año entrante. Ese famoso paso del centro, ese señor lo empezó a hacer en 1926 porque él se imaginaba esas 5 horas que nos vamos a demorar hoy en día, eso es lo que él tenía en su mente. Se mete a hacer esto y le trabaja 20 años. Dejó el trazo de la carretera, así que la carretera por donde nos vamos hoy en día fue grabado. Es mucho. Es que la historia de él vale la pena contar, igual que muchos otros emprendedores de Colombia que, como dice la frase al final de la película, dan la talla y sacan la cara por... Claro, son mejores historias para escuchar que las de estos héroes que nos han puesto que son unos bandidos. Eso se trata, los héroes. Y ahora estabas mencionando el barco a vapor y ese tiene cierto simbolismo dentro de la película. Sí, el barco a vapor tiene mucho simbolismo porque representa la primera innovación que trae Gonzalo Mejía a Colombia, pero para nosotros esta producción era un reto. Claro, sí. Porque nosotros cuando nos sentábamos a planear la película y decíamos cómo vamos a hacer ese barco, entonces era un reto que yo creo que quedó muy bonito porque el barco... Quedó hermoso. Sí, se puso. Sí, la iluminación que manejaron también en las noches quedó muy bonita. Sí, muy linda. Sí. Era muy mágico el barco. Sí, y el personaje del Capitán como tal era un guía. El guía, el personaje del Capitán cuando tú lo analizas, y eso es una cosa que le tengo que reconocer a Gonzalo Vivaco, porque cuando tú lees el libro... Él es fascinante. Sí, claro. Cuando tú lees el libro, el personaje del Capitán no era la conciencia de Gonzalo, era un hombre con el que Gonzalo, ante el canal de información, como esos señores que tú conoces que te enseñan filosofía y que es muy agradable comenzar, así como estaba hablando tú ya en este momento. Ajá. Pero luego cuando empezamos a construir el personaje en la película con Gonzalo, me decía, hagámoslo un poquito más mágico, hagámoslo un poquito más mágico, y finalmente yo terminé en el libreto dándole el factor mágico total porque al final tú descubres que el Capitán era la conciencia de Gonzalo. Era la conciencia de Gonzalo, sí. Yo quería que usted lo dijera, pero... Sí, eso fue lo que tú sentiste. Yo lo sentía porque es que también uno veía que eran momentos muy críticos de su vida cuando él regresaba y estaba en ese momento de soledad, de pérdida, de... Sí, de no saber. De no saber. De no tener respuestas y una frustración inmensa. Ajá. Que es lo que uno siente muchas veces y uno tratando de conversar con uno mismo para ver qué se encuentra. Y eso es el día a día de cualquier persona, uno tiene esas batallas internas. ¿Qué otras dificultades hubo a la hora de grabar? No, pues todas. Es que es una película de época y es una película de ubicación, de locación. Mira, casualmente yo estoy aquí con Santiago, que Santiago es el director de arte conceptual. Sí. En Santiago yo nos sentamos casi que dos años antes de hacer esta película de Santiago dibujo cada una de las escenas que finalmente grabamos. Entonces, digamos que nosotros teníamos dibujado el barco, teníamos que hacer el barco. Teníamos dibujado lo que queríamos en Europa, entonces teníamos que ir a buscar esos sitios en Europa. Los retos son todos. Claro, locación y locación. Y hay retos impresionantes. Retos de vestuario, totales. Retos de, digamos, de... Nosotros fuimos a grabar en Europa, pero tú podrías que grabar en Europa en mi casa porque Europa es antiguo. ¿Para qué pedir permisos? No, no, no. Tú que eres un poco inguesa, tú te puedes, para no vendiarnos, una calle de Londres y es una calle muy antigua, pero con una pantalla de videojuegos. Ay, claro. O con todo. Entonces, hoy en día Europa no es. Lo que era. No, es que la calle no le sirve. Porque es que usted tiene que tapar eso y tape las motos y tape... Tape una cantidad de cosas modernas. Entonces, no era fácil grabar tampoco en Europa. Y luego, pues si nos quedamos en Europa, el presupuesto no nos daba. Entonces, hay muchas cosas que las personas las ven como en Europa, pero que las hacemos aquí en Medellín. Es decir, la escena, por ejemplo, del baile en Venecia. Sí. Esa escena empieza en Venecia, pero no todas las escenas se hacen en Venecia. Sí. Después de la fotografía. Pues, digamos que hay. Pero no te voy a contar la... Los detalles. La foto, pero por fuera de acá. Ah, bueno. Listo. Perfecto. Y usted también, pues su conocimiento de la música lo trae a la película. Sí, mira, yo... Yo soy músico, yo soy compositor. Y desde que empecé a pensar en la película, no sé por qué, dije, pues esta película necesita una canción. Y algún día me llegó la canción. Mucho antes de empezar a grabar. Sí. Sí. Entonces la compuse. La compuse. Qué bonito. Además, la mandé a Santiago, que Santiago entonces trabajaba conmigo. Y un día, estando en Cartagena, en, digamos, en la temporada familiar, Sebastián, que es mi sobrino, no tenemos mucho tiempo de verlo. Uh-huh. Pero nosotros tratamos de fin de diciembre sin olvidarnos. Porque, pues, él es con mis hijos. Tiene una relación muy profunda. Y pase lo que pase, tratan de ver si, pues, para pasar si quiera cuatro o cinco días juntos, porque, ya sabes, tú eres un hombre que le tengo a trabajar. Sí. Entonces, bueno, en esos cuatro o cinco días nos sentamos. Y, como Cevitas, digamos, me dio a mí como compositor toda la vida y tocarnos de Cevitas, obviamente nos sentamos un día y me dijo, tío, mira las canciones que tengo para entrar. Entonces, nos sentamos, guitarra en mano. A improvisar juntos. No, no, no. A mostrar las canciones. Ah, qué bonito. Entonces, Cevitas me mostró un par de canciones. Entonces, es más, me mostró la canción de Cristina y le dije, cevitas esas canciones, te locos. Sí. La canción va a ser lo máximo. Y es una belleza. Es una belleza. Es una belleza. Y luego, yo le mostré en Llevar a Santiago. No me acuerdo, yo le mostré en Llevar a Santiago. Realmente le cambié el título porque la puse, no sé si lo hiciste en ti. Y digo, tío, si tú haces esa película, yo te canto esa canción. Y preciso. Así es. Y en esa escena. Y en esa escena. Luego, yo tengo otro sonido en Los Áfiles, que es uno de la música, que es Esteban. Entonces, le mandé la canción a Esteban, y Esteban nos hizo unos arreglos iniciales que también nos la fueron perfilando mucho. Y ya finalmente, digamos, aquí en Medellín, la terminamos ejecutando con la orquesta sinfónica. Ay, qué bonito. El director de la película musical fue Camilo Girard. Entonces, Camilo, trabajo aquí y si quieres ahorita te comparto un video donde tenemos a los chicos tocando las canciones en las escenas. Sí. Quería hacer una pregunta. Esta historia empieza siendo un libro, una investigación, y llevarla a ser una película, porque es una investigación ardua, de muchos años, me imagino, y ponerla en una película que dura dos horas. Esa es una misión imposible. Esa es una misión difícil. Sí, sí. De hecho, mira, yo creo que el primer libreto que escribimos nos daba por una película, puede ser cuatro horas. Ay, Dios mío. Entonces, todo mi grupo me va a hacer y me decían, van, hay que cortar, hay que cortar, pero ellos no se atrevían, porque era mío. Claro. Entonces, un día me citaron a las seis de la mañana y me dijo, pero es que nos tenemos que, además, porque yo tengo que trabajar muchas cosas, entonces las citas de trabajo para la película, y yo me fui preparado y les dije a esa cita y les dije, tranquilos que la corté. Entonces, ¿qué hice yo a Talia? Lo que hice fue que corté todo lo que se pudiera cortar, o sea, dejé la historia principal de amor y emprendimiento, y todas esas tres cosas que están en el libro, que son maravillosas, las saqué. Las saqué, pero que les recomiendo a muchas personas que vean el libro. Que vean el libro. Porque el libro les permite entender el contexto y el porqué. Entonces, en ese entonces, logramos ya un libreto más ajustado, hay unos formatos que te dicen más o menos, con estos formatos, ¿a cuánto vas?, y finalmente el primer corte de película nos dio dos horas y media. Se sigue haciendo, ajá, larga. Entonces, hicimos un segundo corte, dos horas y dieciséis. Y el último corte nos dio dos horas y dos minutos. Este fue el que quedó. Sí. 50 años de historia. Es que esa es la dificultad. Esa es la dificultad y es la única razón por la que yo hago fuerza. Porque yo, como director, soy consciente de que logramos una factura en muchas cosas maravillosas. Pero las transiciones, uno como director las siente muy rápidas. Sí. No, y fuera de eso porque... Claro, porque así también funciona el cine. El cine tiene un lenguaje diferente, unas velocidades diferentes. Y, obviamente, detallitos que uno como lector, ya sabe que para la próxima película no va a dar. Y después no va a contar. Ah, yo ya estaba que preguntaba. Porque es que uno, yo digo que de todo trabajo, de todo trabajo uno termina diciendo, ¿para la próxima? No, te lo voy a decir. Lo voy a decir tranquilamente porque este es un programa especializado en cine. Cuando nosotros entrábamos a grabar una escena, nos preocupábamos mucho, ya veníamos con un chute indefinido con el director de fotografía, con todo. Entonces, nos concentrábamos tanto en la escena que desperdiciábamos un tiempo muy especial en grabar una cantidad de granos recursos que nos hubieran podido servir para hacer unas transiciones más limpias y más bonitas. Ah. Entonces, yo ya tengo claro que para mi próxima producción, voy a tener casi que un equipo aparte, ajeno… En tomas de apoyo. A la escena, en todo lo que se amplia los recursos, para que cuando uno llegue a edición, tenga mucho de donde salvar y construir cosas. No solamente para las transiciones de las escenas, sino también para reforzar ciertas cosas, poder ciertas cosas que uno detecta. Sí, y que uno cuando ya ve el producto final, uno empieza también a tomar notas. Pero te voy a decir una cosa, mi producto final no es de aparte, creo que no es fácil encontrar errores. Es que es duro hacer cine, cien por ciento. Es duro, no es duro, pero es maravilloso, es maravilloso. Sí. Era la edición, nos tomó vierneses. Ay, Dios mío. Vierneses puliendo, 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 puliendo. Que es que esto quedó el lipsyn, que es que esto, este tema, que le faltó el título, que no sé qué. Otra cosa que a mí me gustaría también hacer cosas que… en el tema, en el generador de caracteres y efectos, me le gustaba hacer algo mal, no teníamos más tiempo. Pero, pues, quedó bien. Pero sí, no… Voy a grabar algo mejor. No, y es que de por sí hay dificultades, es una película de época, de locaciones diferentes, de movimiento, también trabajan en diferentes ambientes, temperaturas, de todo. De todo. De todo. ¿No has visto todos los retos de la vida y por ahí? Sí. Lo único que no hicimos mucho fue efectos especiales. No, es que tampoco… Había solamente dos escenas en las que hubo unos disparos que creo que nos quedaron bien. Pero yo pienso que es que cada efecto tiene una especialidad, la especialidad mía no es la… Es que, como es de bueno cuando uno sabe cuáles son sus fuertes, ¿no? De hecho, la escena de los caballos lápidos y toda esa escena, yo no la quise dirigir porque yo sabía que no era mi especialidad. Sí. Entonces yo le dije, digo, a la Maya, que es un director fotógrafo, me dijo, a ver, vos que has hecho tantos comerciales de inteligencia, sí. Y me fui ese día hasta hace un poquito. Fue el único día que yo me repirió un poquito, porque estaba… no sé, había… tenía como un malestar estomacal, no sé… Todas las… Está abrumado. No, no, no. Todo el mundo se ha enfermado en el estómago y ese día me tocó a mí. Sí. Entonces me fui para el carro, me recosté un ratito y a la media hora me llaman y me dicen, Gonzalo se cayó del caballo. Ay, no puede ser. Y se cayó del caballo, yo tuve que levantar y irme con el pajélico para que yo movilizar en el brazo y después para Medellín hasta las dos de la mañana. Ah, claro. Afortunadamente, la escena le estaban repitiendo y ya habían grabado una. Y esa fue la que quedó. Ya iba a decidir, porque… Porque a veces, ¿te acuerdas la escena donde le dicen que el hermano está… Que está abajo. Que no sale. Y en la segunda, Gonzalo se cayó del caballo y se soltó la grapa y el Gonzalo se… Y esa es una escena donde en serio están… En la escena esa, la que corre el caballo no es Marichón. ¿No? No. Es Mariana. ¿Sí? Sí solda. Mariana Fernández. Mariana, que fue una gran chalana. Entonces le dije a Mariana, Mariana dijo, yo quiero hacer esa escena. Entonces Mariana se vistió y ella hizo la escena. Entonces tú, Mariana, eso parece pues una… Sí, no. Es que es cabalgando por… Impresionante. Entonces es la única película en donde la protagonista hace de dónde. Ay, no. Pero es cierto. Nunca me lo hubiera imaginado. Es una anécdota interesante de la película. Ya que usted ha trabajado más que todo pues en televisión. Esas diferencias, dificultades de hacer ese tipo de programas más cortos, más informativos, a llegar a hacer algo de este estilo. Imaginamos que el formato del noticiero y de todos estos programas de que son revistas son formatos en donde tienes que estar en temas de actualidad. Pero son formatos que se mueven de un día para hoy. Cuando tú trabajas estos formatos ya son formatos que son atemporales. Esta película lo mismo que la veas ahora que la veas dentro de nosotros. Sí. Para nosotros. Entonces uno tiene que tener muy claro que el libreto cumpla con esa temporalidad, que el arte cumpla con esa temporalidad. y yo te digo una cosa. Es que la imagen quedó muy bonita. No, sí. Y lo que te digo yo. Mira, lo primero que uno que necesita para hacer una buena película es un buen libreto. Sí. Porque tú puedes tener el mejor arte, puedes tener todo, pero solo tienes un buen libreto. No, es que termina siendo un hueso. Es un hueso. No hay nada. Si tú tienes un libreto malo no hay nada que hacer. Primero un buen libreto. Después de que tienes un buen libreto, si haces buen arte y tienes buenos actores, eso no falla. Sí. Y son muy buenos actores. Sí, sí. El Aline Zivik, Mariana Fernández, me encantó. Maravillosa. Maravillosa. Y los acentos. La facilidad que tenían. Una vez que hicimos con los acentos, cogimos de casting, hicimos mucho casting de rusos. Sí. Vinieron, nosotros no sabían que había tantos rusos. Yo no, no hubiera pensado. Era como de 90 rusos en Medellín. Guau. Y entonces vinieron pues varias. Y hubo una muy especial que me gustaba, pero al final no tenía como... El feeling. Sí, no tenía como esa dulce la que tenía Mariana. Entonces yo le dije, mira, yo no te voy a contratar como Cristo te voy a contratar. Para que todo el mundo aprenda a hablar igual a ti. Entonces ella le enseñó a... No, ella hablaba español. Sí. Pero Mariana tenía que aprender a hablar con el acento. Con el acento. Claro, español con un acento. Exacto. Con el acento de una rusa. Ajá. Entonces eso fue... Porque, pues es decir, no es lo mismo que es lo que uno se imagina. No. Aquí hay cinco rusos y esos cinco rusos hablan español así. Pero hay que hablar como hablan esos cinco rusos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué rusos? Ajá. Porque el ruso es un idioma eslavo. Ajá. Y polaco es muy difícil. Es muy difícil. No, sí. Mucho más identificado a un ruso que un polaco. Ajá. Digamos que nos pegamos más por ese lado y por el hecho de que la familia de Mariana la teníamos como... Porque él era polaca pero de residencia de Rosetta. Sí. Ah, muy bien. Y esos referentes que usted tal vez tuvo para hacer la película. Directores que a usted le gusten, películas que le gusten... Mira, te voy a decir. Es que no estaba maratando, casualmente no estaba maratando. Sí. Hay un director turco, bueno, hay un director mexicano que es Fernando Arau, creo que es Fernando Arau, que dirigió una película que se llama Un paseo por las nubes que me encanta. Y yo, cuando me empecé por las nubes, yo sentía que ese era el color y la tonalidad que tenía que tener en la película. El color de la película es muy bien logrado. Claro que en el color trabajamos tus colores. En un lado teníamos los colores de Colombia y por el otro lado los colores europeos. Que eran un poquito más fríos. Sí. Y luego tomamos muy claramente la visión. Espérate, no te vas a ir ya. El actor turco se llama Metin Gunay. Hay una serie que tú puedes ver en Netflix que se llama Ertugrul. ¿Cómo se llama? Ertugrul, Resurrección. Ok. Para que hagamos la tarea. Es el Game of Thrones de los turcos. Ay. Es una historia del año 1200, donde Ertugrul, que era el jefe de una tribu, empieza a organizar a todos los turcos, a luchar contra los bizantinos y a luchar contra los mongoles. Finalmente logra crear eso, esta historia real. Y el hijo de Ertugrul es Osman. Osman es el padre de Roberto Manu que le va a sanar. Claro. Pero hay una serie turca que la dirigí de este señor. Y a mí me encanta. Primero que todo la fotografía, los libretos, la capacidad de producción, los actores. Entonces, yo de hecho sigo de ese señor, me parece fabuloso. Y no solamente los dibujos en las redes y todo eso, porque me inspira mucho como director muchas escenas que veo hoy, los libretos, me encanta ese director. Entonces uno encuentra esos puntos afines a uno. Sí. Entonces es un gran director. Y luego tengo otros directores que se tienen que quitar de su película toda la vida, pues que son los tradicionales. Es que uno creció con ellos. James Cameron, pues... Pues sí, es fantástico. Pero él también maneja muchos efectos especiales. Exacto. Pero también las películas que son maravillosas. Y tiene unos guiones muy bien hechos. Sí, sí. Los guiones de guitarra y avatar son dos cosas de locas. Que esas van a quedarse con nosotros toda la vida. Toda la vida. Hay grandes películas que no se las de siempre. Como el gladiador. Que me la sé. Que yo la he visto mil veces. Mil veces. Y obviamente hay una película que no la conocen mucho. Que se llama El color de los sueños. Pero no recuerdo el director. Esa es hermosa. Esa lo lleva a viajar a uno. Sí, sí, sí. Profunda. Y últimos detalles sobre la película para que le contemos a las personas de vivir en el poblado. Pues a ver, tú. Lo que te quiero contar es que este tema de ahora, de que lograr que la película se vea no es fácil. Es muy duro. Es muy difícil. Que los exhibidores en Colombia le abran las salas a decirle colombiano. En este momento ya pasamos de 99 salas a 16 salas. Prácticamente estamos solamente en Medellín. En excepción de dos salas de Bogotá. Pero como nosotros fuimos capaces de hacer esta película, también vamos a ser capaces de mostrarla. Entonces estamos buscando una estrategia en donde lograr a través de la gobernación, en los municipios, los fondos de empleados, lograr buscar excepciones concertadas para que la película vea la mayor cantidad de gente en Colombia. Entonces, digamos que nuestra película, digamos como tal, ya tan abierta, no se va a poder ver, pero vamos a empezar a mover mucho. De hecho, me sorprendió porque ya de Estados Unidos nos pidieron que para noviembre si éramos una exhibición, que nos están llamando de Canadá. Sí. Entonces, también de un pueblo que se llama Jericó. Entonces, digamos que el periplo… Es que hay que moverse. Exacto. Es que uno no puede vencerse entre las cosas. Entonces, digamos que nosotros no vamos a sacar esta película ni a DVD ni a plataformas de televisión alemana, por lo menos, hasta dentro de seis meses. Porque primero queremos ir a cualquier rincón de Colombia a mostrarla. Sí. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, eso es un detalle que te quiero contar. Es un detalle muy bonito y me parece excelente. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros. Y a tu audiencia y a todas las personas de bien en el poblado. Maravilloso, maravilloso periódico. Lo tengo en el alma porque su fundador era Julio Posada. Julio fue compañero mío de la universidad, un poco antes que yo. Y el primer proyecto de televisión que hicimos, lo hicimos juntos. Ay. Entonces, en la universidad nos pusieron a hacer un trabajo. En ese entonces había un noticiero y pusimos a Félix, que era compañero nuestro. Y a Claudia, a Claudia Ríos, como ha presentado el circuito y yo éramos los que estábamos. Entonces, le tengo mucho cariño a ir en el poblado porque sí. Los inicios. Sé que Nicolás Muñoz está ahora metido. Entonces, es una casa muy querida. Ay, muchas gracias, Iván. Gracias.